Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de Sincar. Hoy hemos recibido este Land Rover que le hemos comprado a distancia. A una persona se llama José Manuel, es de Cádiz, ni más ni menos en la otra punta de España. Y nada, la verdad que los vídeos nos vienen muy bien porque la gente ve que hay muchísima transparencia en lo que hacemos. Entonces, en este caso nos llamó este hombre, que la verdad que es, bueno, ganas tengo de ir a Cádiz a verle y darle las gracias de haber confiado en nosotros. Le compramos a distancia, nos pasó fotos, características y demás, le dimos un precio de tasación, él nos dijo más o menos cuánto él quería y llegamos a un acuerdo. Entonces, nada, directamente mandamos la grúa para allá, llegó, en el momento en que está allí la grúa, la grúa, el gruista nos llama, que es un gruista nuestro de confianza, nos dice que está todo ok, la documentación en el coche, le hacemos la transferencia en el momento y el coche para Cantabria. Llevamos, nada, ha dado dos semanas un viaje largo por España el coche, pero bueno, aquí le tenemos, así que le vamos a chequear, que sepáis que le tenemos aquí a la venta en Sincar, es un coche que le vamos a probar bien, vamos a ver que todo está correcto, pero a mí este Discovery me encanta, ya veis, del foco bonito. Así que vamos a chequearle, vamos a echar un vistazo y no os lo perdáis porque aquí hay un cochazo. Comenzamos con el exterior, ya veis las defensas, el parachoques delantero, bueno, hay que repararle bien. Luego los faros, que es una cosa que, estos son faros guapísimos, pero ya veis, están deslucidos, entonces también habrá que dejar los perfectos y luego sí que tiene, bueno, salgo un golpín, un golpín bastante por ahí, los aletines, los aletines tenemos atrás unos nuevos que le pondremos, que nos venía con el coche y ya veis, la llanta bonita, lo que es que sí que esta llanta nos ha limpiado la vida. A ver si con el nice green sale, porque si no, luego, bueno, por la parte de aquí ya vemos que esto le han puesto por aquí, se suele filtrar bastante el agua, entonces este cristal habrá que quitarle con muchísimo cuidado y darle un remate bastante más fino, ¿vale? Luego, bueno, tiene enganche, la parte de atrás, esto también, ya veis, está con fibra, entonces todo esto habrá que rematarlo bien y luego, pues nada, el piloto trasero que tiene un golpe, toda esta parte, ya veis las pegatinas para los golpes vienen muy bien, se tapa todo, pero bueno, el estado general, bueno, no es un coche que esté al 100%, pero sí es un coche con muchas posibilidades, entonces, y la verdad que este gris recién pintado por completo va a quedar precioso. Vamos a ver la parte trasera, ya veis, aquí están los aletines y, bueno, no tiene pinta de haber estado, ya veis que no tiene mucho trote lo de abajo, así que, bueno, el techo que sí que está descolgado, pero ya veis, el paño de la puerta, perfecto. Vamos a ver la parte interior, los paños, bueno, bien, el asiento para los kilómetros que tiene, que ahora miraremos cuántos son bastante bien, pero bueno, esto sí que lo damos nosotros tapizado, porque la tela esta, esto tiene que quedar perfecto. El techo también le daremos tapizado y, nada, vamos a arrancarle a ver qué tal suena. Bueno, kilómetros tiene 373.000 y, nada, vamos a arrancarle a ver qué tal suena. Bueno, tiene ahí un sonido que yo creo que, bueno, que es falta de mantenimiento, que en cuanto lo aceleras un poquitín parece que le estabiliza. Ahí está perfecto. Pero bueno, ya os digo, habrá que revisarle por completo y habrá que cambiarle todos los filtros, correar, bueno, de todo, como lo hacemos en todos los coches. Este, ya veis, tiene climatizador con aire acondicionado y, muy importante, la reductor, ¿vale? Así que, nada, vamos a echar un vistazo motor. Bueno, lo que podemos observar de este motor es lo primero que el anticongelante está puro, está en el sitio. Rezumos de aceite, ahora os lo enseñaré por abajo, pero no tiene mucho. Rezumos un poquitín por esta tapa, pero bueno, hace poco. Las correas, las correas están cambiadas de hace poco, que también es buena señal. Y, a ver, Land Rover el problema que tiene, sobre todo estos, que tiran bastante aceite por todos los lados. Entonces, no sé si podéis apreciar ahí, no tiene una sola gota de aceite. Y eso es una señal buenísima, buenísima de que es alguien que le ha cuidado bastante de mecánica. Así que, nada, que sepáis que le tenemos aquí a la venta y, si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mandadme un mensaje al 657-601946 y, sin duda alguna, le prepararemos. Recordaros que nosotros también, este sí que nos volvemos locos, les pintamos por completo, faros, bueno, lo que tengamos que hacerle, lo vamos a hacer y un poco más. Pero sí que es bueno que nos llaméis antes de acabar el proceso de la puesta a punto, porque, bueno, así os la podemos reservar y ya quedaría para vosotros. Y encima vais viendo los vídeos cómo le vamos preparando, ¿vale? Pues ya veis, es un coche que, nada, que cumple las condiciones para poder prepararle aquí. Así que, si estáis interesados en él, pegarme un toque y reservarle, porque esto va a durar muy poco. ¿Precio de venta? Pues no lo sabemos, porque habrá que, lo primero, mirarle bien de mecánica, ver todo lo que hay que meterle y luego, pues ya, bueno, pues iremos viendo a ver cuánto vamos a pedir por él. Pero va a ser un coche muy a precio, porque estos Discovery son muy buenos para el monte, pero ya tienen un valor bastante, bueno, calidad-precio y yo creo que va a salir bastante bien. Así que, nada, me encanta que la gente confíe en nosotros, que esta persona de Cádiz haya confiado plenamente y hacerlo todo por WhatsApp, por llamadas, me parece espectacular. Así que es una de las cosas que yo creo que nos funciona muy bien, que es tratar con confianza a la gente. Al final, da igual que seas de Cádiz, que seas de Valencia, que seas de Madrid, de donde sea, que sepas que la relación con nosotros puede ser directa y entre todos podemos ayudarnos. Así que, nada, un saludo sobre todo a esta persona que confía en nosotros, que se llama José Manuel, y nada, y síguenos en los vídeos porque más de esto va a haber, así que no lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!